Un curso de milagros dice en una parte La última lección enseña no sólo que puedes, sino que tienes que estar alerta. No se ocupa de la cuestión de los grados de dificultad, sino del hecho de que tu primera prioridad debe ser mantenerte alerta. Esta lección es inequívoca, pues enseña que nunca se deben hacer excepciones, aunque no niega que la tentación de hacerlas se presentará. Aquí, pues, es donde se te pide que, a pesar del caos, seas consistente. Más la consistencia y el caos no pueden coexistir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente. Aquí es muy claro un curso de milagros cuando te dice expresamente que tu prioridad debe de ser, tiene que ser, mantenerte alerta. Mantenerte alerta de manera consistente. Mantenerte alerta siempre. Mantenerte alerta siempre. Plantea la posibilidad de que, evidentemente, se te puedan plantear tentaciones. Y tu alerta, en vez de mantenerse hacia Dios y su reino, se mantenga hacia el ego, se mantenga hacia eso que no eres. Hay otra parte en un curso de milagros que habla muy claramente y dice Jesús, con estas palabras, yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora. Aquí no deja duda alguna sobre lo que hay que hacer. Sobre lo que hay que hacer si realmente queremos separar lo falso de lo verdadero a través del Espíritu Santo. Si realmente queremos ver y queremos dejar de percibir. Es decir, si queremos ir en pos de lo que debemos de ir, si queremos recordar nuestro ser o si realmente queremos ser un rehén del ego. Al principio es difícil, como toda práctica espiritual. Tengo un vídeo hablando de la práctica espiritual, de la importancia de la práctica espiritual, de la práctica del entrenamiento mental. De esa mente, una, que está dentro de ti. Y que si realmente la entrenas, llevará un momento en el que no tendrás que esforzarte por poner atención en el Espíritu Santo. Pues todavía será algo que fluirá naturalmente como una expresión de amor. Quizás estas palabras puedan parecer complicadas para la mayor parte del mundo. No es mi intención, ni mucho menos, que estas palabras sean entendidas por la mayoría. Con que solamente haya una persona que le haya servido, será suficiente. Es más, es más. Con que me sirva a mí es suficiente. Porque yo sé que solo hay uno. No me puede importar, no puedo realmente preocuparme. No puedo, no puede importarme el hecho de que esta enseñanza pueda beneficiar a alguien o no. Porque el propósito es diferente. El propósito es simplemente recordarme a mí quien soy. Aprender a través de lo que digo, aprender a través de lo que enseño. No puedo dejar de recalcar la importancia de mantenerse alerta solo en favor de Dios y de su reino. Es una práctica constante. Tienes, tienes que aplicarla de manera consistente. En el momento en el momento en el que no estás negando la mentira, en el momento en el que no estás negando lo que es falso, en el momento en el que no estás negando lo que no es verdad, estás aceptando y creyendo que la ilusión tiene que haber en ti, que la ilusión se ha entrometido en tu mente santa. Y crees en ese momento la ciencia cierta de que el ego te ha poseído, pero sin darte cuenta de ello. Es un esfuerzo continuo, es un esfuerzo continuo, instante, instante. Debemos mantenernos alerta constantemente. Incluso en este mismo instante en el que estás viendo este vídeo, debes de recordar lo que es uno. Debes de pedirle guía a aquel que sabe cómo yo estoy haciendo ahora. Debes de pedirle asesoramiento. Un saludo, amigos. Hasta otra.